hola soy jc y vuestro profesor de español vuestro instructor profesor de español en este vídeo vamos a ver cinco de los muchos muchas expresiones o dichos comunes tanto en inglés como en español ok vamos a de times la mayor parte de las veces yo no trasladen literalmente no se traducen literalmente ok sometimes youtube vamos a detallar algunas veces sí pero la mayor parte de las veces no somos words of course are the same algunas de las palabras son iguales para que no sólo eso es muy difícil empecemos con el primero no bueno to beat around or about the bush as you know english speaking people in english you say around or about the bush o que van en spanish we say en español decimos andarse por las ramas o andarse con rodeos the same way you can use two purposes in english in spanish we have two expreses de igual manera que en inglés puedes utilizar dos preposiciones en español son dos frases sobre pire que en one more time with me repite una vez más conmigo andarse por las ramas o andarse con rodeos ok let's move on to number two seguimos con el número dos it's not my cup of tea now this one is totally different from spanish or totally different in english it depends on how you look it's not my cup of tea in spanish we say no es lo mío for instance cooking is not my cup of tea cocinar no es lo mío or i always say the same example siempre digo el mismo ejemplo playing basketball is not my cup of tea jugar al baloncesto no es lo mío why not because i'm kind of short all right so number three moving right along número 3 don't put the cart before the horse now this one is again totally different esta una vez más es totalmente distinta al español in spanish we say no empezar la casa por el tejado so again it's totally different once again in english don't put the cart before the horse no empezar la casa por el tejado ok number four they caught me red handed totally different they caught me in spanish we say en español decimos me pillaron con las manos en la masa probably you were doing something wrong something illegal on the coach me pillaron con las manos en la masa last but not least por último pero no por ello menos importante don't look a gift horse in the mouth right this one is caro similar esta es más o menos similar a caballo regalado gift horse similar no le mires el diente well in english ssd mao sin es para un ser de tus caros similar so one more time una vez más a caballo regalado no le mires el diente so this is the first one in a set of videos ok so let's review for the last time repeat after me andarse por las ramas o andarse con rodeos no es lo mío no empezar la casa por el tejado me pillaron con las manos en la masa al caballo regalado no le mires el diente ahora so this is the first one in a set of videos concerning common sense este es el primero una serie de videos relacionados con dichos comunes if you want to learn more go to our channel ok lingua hispana ahora si quieres aprender más de estos dichos vete a nuestro canal lingua hispana where you can find lots of them donde puedes encontrar muchos de ellos ok thank you for your attention gracias por tu atención goodbye adiós